Yo no, yo siempre he sido el mismo, yo la verdad que estando en los equipos que he estado, siempre he sido el mismo. Me da igual que estemos en segunda B, que estemos en tercera o que estemos en división o no. El final del Jerez de Corretivo en el 29 de la primera. Y va a pegar Bello Fierna a Beret. ¡Gooooool! ¡Sirve! ¡Gooooool! ¿Quién será? ¡El capitán! ¡Antonio Mella para hacer el primero en la historia del Jerez! ¡Bello, bello, 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 bello! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool!